Mi gente, el más reciente sencillo de Bad Bunny sigue en un bro en tendencia de música. Cuenta con alrededor de 62 millones de vistas. En una semana, cabe destacar que el tema ha sido un palo mundial. Totalmente un éxito, ya que el Conejo Malo se lució cantando en japonés, diciendo lo siguiente. Quiero tener sexo hoy, pero solo contigo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Quiero tener sexo hoy, pero solo contigo. ¿Dónde estás? También Bad Bunny lideró a Dark Yankee con más suscriptores en YouTube, por lo que este cuenta con 34.1 millones de suscriptores. Y el Big Boss cuenta con 33.9 millones de suscriptores. Ahora dime tu opinión, ¿crees que Bad Bunny pueda liderar a Justin Bieber que está número uno en la plataforma de YouTube, contando con 63.8 millones de suscriptores? Déjame tu opinión en los comentarios. Hasta aquí al final del video, no olvides suscribirte si aún no lo has hecho. Activa la campanita, dale like, bendición. Hasta el próximo video.